¡Avances! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Más premio! ¡Bonaz! 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 ¡Avances! ¡Uno, dos, tres! ¡Más premio! ¡Bonos! ¡Avances! Uno, dos, tres, cuatro ¡Guárdalos! ¡Avances! Uno ¡Más premio! ¡Más premio! ¡Más premio! ¡Avances! Uno, dos, tres ¡Guárdalos! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Avances! Uno ¡Avances! Uno, dos, tres ¡Guárdalos! ¡Bonos! ¡Avances! Uno ¡Avances! ¡Crees! ¡Avances! ¡Uno, dos, tres! ¡Guárdalos! ¡Más premio! ¡Avances! ¡Uno, dos, tres! ¡Avances! ¡Uno, dos, tres! ¡Guárdalos! ¡Premio! ¡Sube! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Uno! ¡Avances! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Guárdalos! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Uno! ¡Premio! ¡Avances! ¡Avances! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Guárdalos! ¡Guárdalos! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Avances! ¡Uno! ¡Avances! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Premio! 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 ¡Sube! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Avances! ¡Uno, dos, tres! ¡Guárdalos! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Uno! ¡Avances! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Guárdalos! ¡Más premio! ¡Avances! ¡Avances! ¡Uno, dos! ¡Guárdalos! ¡Más premio! ¡Avances! ¡Avances! ¡Uno! ¡Avances! ¡Uno, dos, tres! ¡Guárdalos! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Uno! ¡Avances! ¡Uno! ¡Avances! ¡Uno! ¡Avances! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Guárdalos! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Guárdalos! ¡Bonos! ¡Avances! ¡Tres! ¡Premios! ¡Sube! ¡Bonos! ¡Premio! ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Los céboles! ¡Abre dos puertas! ¡Bien! ¡Abre otra puerta! ¡Muy bien! ¡Premio! ¡Dobla! ¡Dobla! ¡Premio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!